La Tecnicatura en Control Bromatológico La Tecnicatura en Control Bromatológico es una carrera a distancia que teníamos desde hace muchos años acá en la Universidad, pero no era gratuita, digamos. La gente tenía que pagar su cuota, comprar los módulos, etc. Entonces, a partir de esta gestión, lo que hemos hecho es es, primero, cumplir con una vieja deuda de la universidad que las carreras de la universidad o la educación que la universidad pública ofrece debe ser gratuita, ¿no? Tras 20 años de esta carrera con material impreso, era una deuda que teníamos pendiente con la comunidad y con nuestra propia universidad, de ofrecerla totalmente virtual. Así que, bueno, el día 10 de agosto iniciamos con esta nueva modalidad con materiales virtuales y estamos trabajando en el nuevo campus de la universidad, en el campus 2. Podemos ingresar al módulo introductorio, que es lo que está hoy en el espacio virtual. Este módulo introductorio lo que tiene es la idea de familiarizar al alumno con la carrera, con el cursado de la carrera. Aquí se da cómo se cursa, cómo se evalúa, la modalidad de distancia, o sea, interesar al alumno. En estos momentos se están matriculando y tomando conocimiento de lo que es el espacio del aula, cómo trabajar, enterarse de las características de la carrera. Lo que sí debe de ver, el plan de estudio se mantiene, o sea, el régimen de cursado es igual, nada más que en vez de a través de material impreso, a través de material virtualizado, digitalizado, van acreditando los módulos a través de actividades que van a hacer en el espacio del aula, donde van a tener un grupo de profesores, que son docentes, tutores y evaluadores, y una vez al año van a venir a rendir, como todas las cortes anteriores, la evaluación integradora presencial del anual en Gualeguaychón. El equipo tuvo que tomar algunas capacitaciones y aprender el uso de otras herramientas que le permitieran subir el material que antes estaba escrito en papel y que se le entregaba en módulos que los estudiantes deberían comprar, ahora lo tienen en la plataforma y lo ven en forma virtual. Lo que cambia es que, como tenemos tantos alumnos inscritos, no podemos trabajar en ese espacio todos juntos. Entonces, vamos a subdividir en aulas, calculamos que son 10 o 11 aulas, más o menos, a cargo de un docente del equipo de la carrera, y ese docente va a ser quien los va a guiar en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos un total de 754 alumnos, de los cuales hay un total de unos 25 reinscriptos que han abandonado por alguna razón anterior la carrera y que retoman nuevamente, y alumnos de todo el país, e incluso tenemos alumnos uruguayos y también tenemos alumnos que, si bien están nacionalizados en Argentina, tenemos un alumno ruso, paraguayos, bolivianos. Me parece que hay muchísima demanda de la comunidad, entonces, creo yo que debemos, como les decía, afianzar el grupo de gente que tengo en el área a distancia para que pueda programar nuevas ofertas, inclusive, además de esta que tenemos, que ya es bastante importante. Recién tenemos previsto, a partir del día 14 de septiembre, iniciar el cursado del módulo 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!